Estamos a punto de comenzar el programa 8 Magazine León de hoy viernes y en esta ocasión vamos a hablar de ese festival internacional de ficción insólita, Quimeras. Además también tendremos a Rocío Mateos de La Pitanza Cazurrina, a Miriam Rodríguez para hablarnos de series. Por fin emitiremos ese concurso de cortadores de jamón que tuvo lugar el fin de pasado. Yo ya he hablado con Agustín Resueño y hoy vamos a hablaros de una agresión que tuvo lugar la madrugada del miércoles al jueves al técnico de sonido del grupo Radar. Os lo contamos en unos instantes aquí en 8 Magazine León hasta ahora. ¡Estamos todos los magacineros! ¡Pues empezamos! Hoy hablaremos del Festival Internacional de Ficción Insólita. Nos acompañará Rocío Mateos con una de sus ricas recetas, en esta ocasión muslos rellenos de cecina y queso. Y más gastronomía. Por fin os contaremos cómo se desarrolló el sexto concurso de cortadores de jamón Agustín Resueño el pasado fin de semana. Miriam Rodríguez nos traerá recomendaciones de series de televisión. Y hoy con Sergio Muela, ¿qué hacemos en caso de rotura del abductor? ¡Comenzamos! Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón Pitu, te tengo que dar la enhorabuena cada día por la selección musical que haces en el sumario. Es que es maravillosa. Por lo menos nos llena el alma, ¿no? Porque con este tiempo que tenemos aquí, tristón, pues nos venimos arriba con estas canciones, con esta música. Mira, mira qué día más triste. Yo te repito, dale. Me van a escuchar. Bueno, hoy es viernes 13, un día para los más supersticiosos, lleno de connotaciones negativas, ¿no? Pero también es un día muy importante. Dentro de este día del octubre rosa existe un día para un cáncer de mama incurable. Estamos hablando del cáncer de mama metastásico. Hoy es su día. Un día para reivindicar más investigación, más vida, ¿no? Sobre todo también para dar a conocer su realidad y, como digo, pedir más financiación para esos estudios, de esas investigaciones. Y es que el cáncer de mama metastásico sigue siendo a día de hoy una enfermedad incurable. Aproximadamente un 6% de las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, que son principalmente mujeres, tienen ya metástasis desde el inicio y el 3% de las restantes también desarrollarán metástasis con el tiempo, incluso años después de finalizar los tratamientos. La tasa de supervivencia promedio para estas mujeres es de 5 años. Por favor, más investigación. Bueno, más investigación para las enfermedades, pero también más lectura, más leer, porque la lectura hace que viajemos, hace que tengamos muchos más conocimientos. Y eso es muy importante. Las letras son importantes. Bueno, pues atentos porque la Academia de las Artes y las Letras y las Ciencias de aquí de León va a poner en marcha ya desde el próximo lunes 16 y hasta el 29 de octubre, ya hemos hablado de ello en estos días, Quimeras, que se trata de un festival internacional, ahora veremos por qué es internacional, de ficción insólita. Y para hablarnos de este festival, que nos va a sorprender a todos y mucho, y que además es gratuito, tenemos a José Luis Chamosa, que es el presidente de la Academia que lo organiza. Muy buenas, José Luis. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Emma? Y también a Natalia, que es la comisaria del Festival Internacional Ficción Insólita. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Aparte de exhaustos, de agotados y todavía no ha empezado, esto no ha empezado. Bueno, pero con muchas ganas, ¿no? Ya, ánimos todos. Claro. Sí, porque va a haber un montonazo de actividades relacionadas con la literatura, con las letras, también con el cine, cine de terror, he leído por ahí, ahora desglosamos un poquito el programa, pero son muchos días, van a ser dos semanas, ¿no? Intensas. Nosotros cada día vamos a dar cuenta de las actividades del día siguiente, así que si os parece, hacemos un repaso así de manera general por este Festival Quimeras. Lo primero, ¿qué significa? ¿Por qué Quimeras? ¿Y por qué este maravilloso logotipo que vamos a ver y que hemos estado viendo durante todos estos días? Y que, bueno, yo creo que es muy significativo, ¿no? Sí, se ve en pantalla, ¿no? Sí, ahora lo ponen mis compañeras. Claro, representa, ¿no? Esa quimera como monstruo mitológico ya clásico, representa algo muy interesante en relación con la ficción insólita, que es la idea de, bueno, cómo se puede reflejar la realidad a través de elementos de fantasía, ¿no? Porque nos habla siempre, este tipo de ficción de lo insólito nos habla de la realidad, aunque parezca de entrada muy alejada de ella. Y ese monstruo mitológico que nos ha hecho una versión muy especial Antonio el Escribano para este logotipo del festival, pues si se fijan, la parte delantera tiene toda la estética del bestiario medieval y los cuartos traseros del monstruo, esos cuartos traseros de león y además la serpiente tienen forma robótica, porque es como ese ciclo dentro del mismo animal, dentro del mismo animal monstruoso, el ciclo de lo clásico a lo especulativo, lo distópico, casi diríamos que en tiempo actual lo apocalíptico, posapocalíptico, ¿no? Damos todo el círculo por lo fantástico, pasando también por el terror sobrenatural, que citábamos antes el terror. ¿Por qué José Luis hacía falta este festival en León? ¿Qué es lo que lo ha motivado? ¿Y por qué motivo? ¿Por qué motivo desde la academia habéis pensado que sería buena idea desarrollarlo? Pues mira, uno de los principios fundacionales, quizás el más importante que tenemos en esta institución, en esta fundación que hemos organizado, es precisamente dar visibilidad a lo que se hace en León, las fortalezas que León tiene dentro de León, pero fuera también de lo que son los límites de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y sobre todo también traer eventos singulares o cosas que nosotros pensamos que no se habían hecho y que es un poco el formato que plantea Quimeras este año. ¿Por qué? Pues porque León está obviamente muy relacionado con la tradición cultural y literaria, nosotros empezamos las dos grandes figuras, dos de las enormes figuras patriarcas de lo que es la literatura de lo insólito y lo fantástico en nuestro país, José María Merino y Luis Mateo, y a partir de ahí hacemos un recorrido y un repaso generacional, vamos avanzando en el tiempo y yo creo que se plantea con más de 40 personas que son de España, Hispanoamérica y alguna de fuera de este ámbito, como puede ser Rusia, qué se está haciendo en todos los aspectos en este mundo de lo insólito y lo fantástico. ¿Con qué idea? Con la idea de posicionar León como un espacio de referencia en lo que es este mundo. Y como además tú, yo creo que lo apuntabas ya de una manera indirecta, no solo estamos hablando de la narrativa escrita, que sin duda, pero también de la transferencia que tiene la narrativa al cine y a otros soportes, y cuáles son los juegos cruzados que se hacen en estos mundos. Creemos que tiene el máximo interés, que lo tiene porque estamos abordando un cambio generacional también, pero sobre todo porque los formatos que abordamos van desde el contacto con los autores en las aulas, que yo creo que esto es una parte fundamental para que el recambio de los lectores y de los que llega el público y la audiencia que tiene este tipo de relatos se prolonguen el tiempo, obviamente, pero también por la cercanía que aborda, por ejemplo, que nosotros tengamos talleres, que tengamos cafés con diálogo con los autores, que permiten que la gente, que los lectores, que los seguidores de este tipo de literatura, puedan tener un contacto muy cercano y dialogar con la gente. Todas estas actividades, ¿dónde se van a desarrollar exactamente? Porque hablabas de las aulas, ¿las aulas de dónde? ¿De la universidad? Vamos a ver, estamos hablando con un grupo, bueno, Natalia es la directora del grupo de innovación didáctica que lleva este tema, yo creo que es el que lo inspira, yo creo que es mejor que lo digas tú, ¿no? Bueno, nueve centros, es que ahora me voy a olvidar de los nombres seguro, pero bueno, nueve centros... Existe un tríntico, ¿no? Un folletito donde están todas las actividades de todos los lugares, pero bueno, más o menos, más o menos. De León, el Instituto Antonio García Bellido, bueno, Aleras de Renueva, que está aquí cerquita también, Juan de Lencina, Lancia, se me está quedando alguno, pero mientras tanto, el Vadinia de Cistierna, Gil y Carrasco de Ponferrada, Dos de Villablino, Valle de La Ciana y Obispo Arguelles, y de León sí que ya no sé cuál te he dicho y cuál no, pero... En León Provincia y en Palencia. En Palencia también hay alguna actividad, sí, también en León Provincia, León Ciudad y Palencia, y en centros educativos, también en algunas bibliotecas municipales, que eso es importante, de provincia, y después, luego el grueso de actividades, casi todas, estarían en el Palacio del Conde Luna. Actividades gratuitas, ya lo decíamos antes, y lo quiero recalcar, además paralelas, no son paralelas, quiero decir, es decir, que no se pisan entre sí, se pueden acudir absolutamente a todas, y antes lo mencionabas, José Luis, van a acudir figuras de la literatura de renombre, prestigiosas figuras del panorama nacional e internacional, mencionabas a dos leoneses, a Merino y a Luis Mateo, pero la persona que va a ser la encargada de inaugurar este festival será José María Merino y la clausura Cristina Fernández Cubas, pero entre uno y otra va a haber un montonazo de nombres que no sé si queréis mencionar alguno. No, se va a pasar lo mismo, que se nos quedará más de 30 personas en medio. Pero sí, la rusa Anastaro Binets, que es la primera oportunidad que tenemos en León de escucharla en vivo y de conocerla, que es un poco para que os hagáis una idea, se dice que es como el Stephen King ruso, la reina del terror ruso, es una autora muy premiada en fantástico y en ciencia ficción en el ámbito europeo, y luego figuras también latinoamericanas muy importantes, muy premiadas, como Lina Meruane, tenemos también a Valeria Correa-Fir, Ricardo Sumalavia, Fernando Iwasaki, que aquí ya nos ha acompañado también en alguna ocasión, y muchas voces españolas, Luis Mateo Díez también, lo cito antes, José Luis, Carlos Fidalgo, Julia Ochoa... No nos olvidemos de la literatura infantil, por ejemplo, con Emma S. Varela... Es que es muy importante, ¿no? La literatura infantil y la literatura juvenil están muy representadas en actividades, algunas para el disfrute ya de niños y jóvenes, y otras porque podrían ser de mucho interés para profesores de instituto, precisamente, quienes tenemos en un momento dado que educar en la literatura, tanto profesores de instituto, yo diría, como de universidad, sería muy interesante para ellos, yo creo, también. Y también, bajo el escenario de este festival, se va a llevar a cabo el primer premio Quimeras de Microrrelato Insólito. ¿Qué consiste? ¿Quién puede participar? ¿Cómo se va a desarrollar? Hombre, en dos versiones, para adultos y para los chicos que están en los centros escolares. Creemos que es un formato doble que favorece, mejor dicho, que representa muy bien lo que es la filosofía, como hablamos al principio, de este evento. Algo que se plantea hacer no solo en la forma tradicional de charlas y conferencias, sino de actividades participativas, para hacer llegar lo que es el interés, lo que es la virtualidad de la escritura, y la importancia y la visibilidad que tiene de la narrativa, además, como decíamos antes, no solo de la narrativa en forma escrita, sino de la narrativa audiovisual, el cine, todos los tipos de soporte que hoy nos permiten llegar de una manera muchísimo más, yo no sé si cercana es la mejor palabra, pero experimentar quizás esa manera de narrar, o lo que es narrar, desde todo tipo de perspectivas. Bueno, pues ya lo sabéis, tenéis hasta el próximo 29 de octubre para disfrutar, no solo aquí en León, provincia, sino también en algunos puntos de Palencia, algunas actividades, como por ejemplo conversaciones con figuras de lo insólito, coloquios, presentaciones de libros, disección de textos literarios, películas de terror, yo es que me fascina el cine de terror, me encanta, me gusta muchísimo, actividades lúdicas, educativas, toda la información está en www.festivalquimeras.es y ¿quién es el público de este festival? ¿A quién os vais a dirigir? Al público en general, yo creo, ¿no? A quien le interese la letra, la literatura, lo insólito, lo surrealista... Sí, todas las variantes, ¿no? Yo creo que precisamente es eso, el carácter universal que puede tener este tipo de audiencia, ¿no? Por eso es especializada siempre dentro de cada rubro, vamos a decir así, pero los canales que se abordan son todos, yo creo que los gustos son todos, todos en definitiva, a todos nos pica la curiosidad de lo insólito, de lo fantástico, de lo distinto, de lo alternativo, del terror. Hoy es viernes 13, decías antes, ¿no? Además, mírame, un día perfecto, ¿no? Para presentarlo aquí en 8 Magas y León. Y aunque este festival se llame Quimeras, tengo que decir que no es producto de nuestra imaginación, es un festival real que va a tener lugar, como digo, vuelvo a repetirlo, hasta el próximo, del 16, desde el próximo lunes, hasta el 29 de octubre. José Luis, Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos, ya nos contaréis, nosotros iremos a algunos de los actos y lo contaremos tanto en informativos como en 8 Magas y León. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar, ya sabéis que todos los viernes tenemos nuestro oficio consejo, gracias a Sergio Muela, y en esta ocasión nos va a hablar del diagnóstico y tratamiento de la rotura de los músculos aductores. Pues son esos que se encargan de abrir y cerrar las piernas, estos que están aquí en el interior, pues esos, esos. Vamos a verlo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la sección de Sergio Muela, una semana más. Hoy estamos en la consulta, Sergio, porque vamos a hablar de algo que ocurre de forma habitual en el mundo del fútbol, que son las lesiones musculares, en este caso el dichoso aductor que a veces da la lata. Sí, muy buena familia. Sí, no solamente el bien del aductor, que hoy va a ser el protagonista, sino otros grupos musculares, pero hoy va a desgranar mi compañero Álvaro esa lesión y va a poner de ejemplo a un futbolista que él trata, del club Astorga, y que tiene esta lesión, entonces, mejor imposible. Miguel, central del Atlético de Astorga, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo fue la lesión? ¿Cómo lo notaste enseguida que te había roto? Bueno, pues justo terminé el último ejercicio del calentamiento y noté que algo no iba bien, pero decidí salir a probar en el campo y justo en el primer balón que despejé de interior, noté como un ligero latigazo y ahí ya supe que de otras veces que me había lesionado otros grupos musculares que algo no iba bien y que había que salirse. Álvaro, luego veremos, porque son dos capítulos en los que vamos a dedicar a esta patología, vamos a ver ejercicios, pero lo primero es el diagnóstico, ¿no? El asegurarte de qué es lo que tiene el jugador y cómo es esa rotura, el tamaño. Eso es, y eso lo hacemos mediante una prueba ecográfica. Hoy lo que vamos a hacer es una técnica de electrolisis ecoguiada para fomentar la cicatrización del tejido más rápido. Bueno, pues vamos con este primer capítulo dedicado a esta lesión en el aductor. Pues aquí estamos viendo una imagen ya de ocho días, justo los dos días después de la lesión de la rotura y este es el tabique más posterior del aductor largo y en este borde, donde se ve este pequeño espacio, es donde tuvo la rotura Miguel. En este caso, después de esos días, vemos ahora ya este tabique y vemos que el espacio ya está mucho más reducido y cómo se están empezando a formar puentes entre las fibras musculares. Entonces, con esta técnica lo que vamos a ir es entrar ahí justo en la aguja y hacer una pequeña reacción que genera una serie de efectos fisiológicos que fomentan la cicatrización. Vamos a hacer un abordaje primero en eje corto y ahora ya que tenemos la aguja en la zona de rotura, con el manipulo de este tipo de aparatos, vamos a empezar a trabajar sobre la cicatriz. Como estamos aplicando una intensidad baja, poco a poco se irá viendo cómo se va iluminando el tejido, que es la reacción que hace este tipo de corriente galvánica sobre la zona de rotura. Ahí en el centro de la imagen podemos ver ya la reacción de la corriente galvánica sobre la zona de rotura, que es esa zona que tiene un poco de movilidad y que se ve un poco iluminada y es la reacción que genera hidrolizar el hidrógeno y es como se ve en el ecografo. Bueno, Sergio, pues ya ha quedado claro el diagnóstico, las pruebas que hacéis de imagen para asegurar el tratamiento posterior. En el segundo capítulo ya veremos ejercicios, quizás cuando pasa esa primera fase de tanto dolor, cuando se produce ese momento de la lesión. Bueno, ya cuando tenemos evidenciado el diagnóstico en el trabajo multidisciplinar, lo que realizamos desde punto número uno, aunque esté en fase aguda con dolor, hay unos ejercicios de redactación internal terapéutica que son específicos, que conteniendo dolor, como por ejemplo los que vamos a ver en el siguiente programa, de isometría, porque todo depende de no solamente que sea lesionado en un grupo muscular, sino a qué nivel, si se ha lesionado más proximal, más medial o más distal. Entonces ahí va a depender la pauta, la percripción del fisioterapeuta para el deportista. Supongo que Miguel ya con muchas ganas de ayudar a tus compañeros en una temporada en la que seguro que el atrítico astroja se le pide estar ahí arriba peleando por el playoff, ¿no? Eso es, ya con ganas de recuperar, de que quede bien el músculo, que no vuelva a tener ningún problema, y ya con ganas de volver al campo y ayudar, eso es. Bueno, pues en el segundo capítulo nos iremos precisamente hasta el gimnasio Altafiz para conocer los ejercicios. Os esperaremos aquí una semana más en la sección de Sergio Muela. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Y es que su técnico de sonido hace dos noches, de la madrugada del miércoles al jueves, sufrió una agresión por parte de una de las personas que estaba disfrutando del concierto. Esto fue en Cantabria, en una de las localidades en las que habían ido a actuar. Hablaremos, como digo, con Laura Arias, su vocalista, en unos instantes. Hasta ahora. Son las 5 menos 20 minutos de la tarde un acto violento llevado a cabo por un joven que estaba viendo vuestro concierto hace dos noches, la noche de la madrugada del miércoles al jueves, en Cantabria, en Luena, donde actuabais esa noche. Para todos los asistentes, luego veremos unas cuantas imágenes, la plaza o el lugar donde actuasteis, estaba petado muchísimo público. Y cuando terminó la actuación, todo fue muy bien, como siempre. Todo sonó a las mil maravillas. Pero justo en el momento en el que se bajaba el telón, ocurrió el qué, Laura? Pues efectivamente, Emma. Justo en el momento en el que nos estamos despidiendo, agradeciendo al público como cada noche se entrega, el reconocimiento al trabajo, agradeciendo desde arriba ese saber estar abajo. Porque no hemos tenido un solo problema en todo el verano ni en ninguna gira desde que estamos presentes en el sector del espectáculo. Jamás ha pasado nada. Pero justo en la bajada del telón, con estas palabras de agradecimiento hacia el público, el DJ, que en este caso es un DJ muy conocido en la zona de Cantabria, que es José Mariano, actuaba detrás de nosotros. En ese momento le vemos saltar del escenario, literalmente desde el trailer hacia la plaza, que paremos, que paremos, que paremos, que han agredido a nuestro técnico de sonido. Miramos efectivamente hacia la mesa de control y la única imagen que vemos desde arriba es al técnico con toda la cara, literalmente Emma, llena de sangre. En este momento, porque estábamos en el escenario, no sabíamos que había pasado. Efectivamente ha sido una agresión, no ha sido un acto vandálico, ha sido una agresión, porque por detrás, cuando el técnico está haciendo su trabajo, que está de cara al escenario, por detrás, a lo cobarde o a lo valiente, no sé ni cómo llamarlo, le estampan una silla de hierro en la cabeza, sin opción a reaccionar, sin opción a diálogo, sin opción a nada, porque vino de la nada, por detrás. Este individuo... Laura, estamos viendo las imágenes, fotografías que le habéis realizado a vuestro compañero, a Óscar Guerrero, es como se llama este técnico de sonido que lleva trabajando, creo que ha empezado esta temporada con vosotros, aunque es un hombre muy experimentado. El golpe fue tal, la agresión fue tan brutal, con una silla en toda la cabeza, que le provocó dos brechas, y además de consideración, muy profundas. Bueno, estamos viendo dos puntos, más de 30 puntos, ¿verdad? Muy profundas, muy alarmantes, que hicieron en ese momento, cuando recuperó un poquito la consciencia, que todo el mundo empezó a llamar al 112, y efectivamente la ambulancia llegó, no hubo opción a más, que en cuanto le vieron, le mandaron directamente al hospital, preguntamos que dónde se lo llevaban, nos dijeron que a Santander, que está como a una hora y poquito de duena. Minutos previos, o durante el concierto, ¿hubo alguna discusión entre ellos? Nada. ¿Alguna bronca? No hubo opción, es que no hubo ninguna disputa, no hubo nada, absolutamente nada, porque sí que es verdad, que en alguna localidad, puntualmente, pues puede venir el típico, que te dice, ay, me voy a tocar más, o tal, no sé qué, o sea, siempre pidiendo un poco, igual de malas maneras, o lo que sea, y él, Oscar, es nuestro compañero, es un hombre, con muchísima templanza, con muchísima experiencia del sector, sabe lo que es estar dentro, inmerso dentro del público, en medio de una plaza, y él siempre, con muchísima educación y respeto, siempre pide, mira, disculpa, puedes retirar el vaso de aquí, o lo que sea, pero es que justo ayer no hubo nada, por eso no puedes estar prevenido de algo así, de un acto tan violento, como que vengan por detrás, cuando tú solamente estás haciendo el trabajo, claro, de espaldas al público. ¿Qué ha sucedido después de la agresión? ¿Está detenido este chico? Porque además es un joven, ¿no? De entre 20 y 20 y pico, 20 y pocos años. Eso nos contaron, que era entre 19 y 23 años, como digo, no hubo opción a más, porque en cuanto le tira la silla a la cabeza, huye, sale corriendo, sale corriendo de la plaza, y lo más triste es que le respaldan dos amigos y le llevan corriendo por la avenida para abajo, sin opción a llegar a él por conocer qué ha pasado, en qué situación está, por qué ha hecho algo así, porque aunque dijese algo, no tiene razonamiento ni tiene justificación alguna. Esto es una agresión y él es un agresor. Es verdad que dejó su vehículo, dejó su vehículo aparcado justo al lado de la cabeza del tráiler, porque su idea principal era huir en coche, pero sus amigas o el tubulto que había allí de gente no le dejaron, sacó una navaja porque gente de la orquesta se intentó acercar a ver quién era, identificarle, poder dar un poco más de pistas para las fuerzas, pero fue totalmente imposible llegar a él. Sacó la navaja y dos compañeros, dos amigos o dos personas que estaban de fiesta con él se lo llevaron. Está claro, Laura, que estuviese o no bajo los efectos del alcohol o de las drogas no justifica absolutamente nada y menos encima que unos amigos le protejan. ¿Cómo está tu compañero? ¿Cómo está Óscar? ¿Cómo se encuentra? Bueno, Óscar ahora está más tranquilo. Sí que es verdad que al final van a tener que pasar unas horas más por ser el golpe de la cabeza, pero bueno, es que es una persona súper fuerte y súper tranquila y él tampoco va a decir mucho más allá porque es una persona súper fuerte que el hombre pues tampoco se esperaba nada similar ni él ni nadie y claro, cómo te tomas esto en una circunstancia en la que estás trabajando, que estás concentrado en tu trabajo y no sabes de dónde viene ni el por qué viene ni qué ha pasado. Es que no se asimila. Unos centímetros, no sé si más arriba o más abajo, pero podía haber acabado con un peor desenlace, ¿no? Sí, de hecho cuando llegaron las emergencias, el personal de emergencias fue lo primero porque estábamos esperando en la ambulancia y nada más que se desalojó la plaza que ahí tenemos que agradecer que es verdad que el pueblo pues llamaron todo el mundo a 112, ha colaborado, la gente que lo ha visto del propio pueblo, de la propia localidad, Sí, de Luena ha dado las indicaciones de lo que pasó en situ a la Guardia Civil e intentamos que en estas horas se pueda por lo menos localizar y que no quede impune pero bueno, sí que es verdad como te decía que las emergencias nos dijeron que unos centímetros más abajo y literalmente nos dijeron que hubiese quedado en el sitio. Laura, no se puede tolerar este tipo de comportamientos. Creo que era importante tratarlo en los medios de comunicación, lo hemos hecho en Es Radio, lo hemos hecho en los informativos y por supuesto teníamos que hacerlo aquí en nuestro programa. Un besazo enorme para todo el grupo, un besazo enorme para tu compañero, para Óscar que creo seguramente nos esté viendo desde Valencia, no perdón, desde Benavente porque él es de allí. Os mandamos un abrazo muy fuerte como te digo. ¿Tenéis más actuaciones o ya habéis terminado la gira? Ayer era la guinda del pastel de nuestra gira anclados en directo. Entonces, imagínate, la verdad, Emma, al 99% nos quedamos con todo el cariño, casi 90 fechas de actuación, con todo el cariño del mundo porque en todas las localidades en las que hemos estado en esta gira nos llevamos cada palabra, cada gesto, cada acercamiento al grupo radar, al valor que le dan a la música en directo y a nuestro trabajo y eso no se va a poder pagar con nada. Claro que sí. Esto solamente queda así, esperemos que se tomen muchas más medidas porque desgraciadamente tiene que pasar algo así para que actuemos en consecuencia, pero no nos va a dejar con la sensación de, no, al contrario, vamos con todas, vamos a por otra gira 2024 y que muchísimas gracias de parte de todo el Grupo Radar por todo el acompañamiento que siempre nos hacéis. Y que no quede impune este hecho, ¿eh? Por supuesto, vamos a por ello. Gracias, Laura, un besazo para todos. Os queremos muchísimo. Gracias, Laura. Chao, adiós. Chao. Bueno, madre mía, Miriam Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Cómo te has quedado? Alucinada. ¿Verdad? No me había enterado, no me había enterado y bueno, es una barbaridad. Lo que tienen también que soportar los trabajadores de las orquestas, de los grupos, es increíble. A ver, trabajar de cara al público a veces y la gente creo que no es consciente de que son personas que están trabajando. O sea, vamos a respetar un poco a los profesionales. Que no están de fiesta, se lo están pasando muy bien porque les gusta su trabajo, pero no están de fiesta. Exacto. Y además, que tú te puedes divertir sin meterte con nadie. Exacto. Que no hace falta, pero bueno. Vamos a hablar de series, que tenemos dos pedazos de series. Una ya la he visto y la otra me falta el segundo capítulo que ha salido, pero vamos con El cuerpo en llamas. El cuerpo en llamas. Vamos a ver. Madre mía. Ahí está. Úrsula Corbero, pero es la protagonista junto con Kim Gutiérrez que por lo visto tuvo que ganar 8 kilos para hacer de... Se le nota, eh. He leído, bueno, he visto en una entrevista de ella diciéndole que sí estaba como un corazón. Y la verdad es que sí, es que está potente ahí, se ha puesto mazado, mazado. Bueno, está de actualidad el crimen de la guardia urbana. Sí. Rosa Peral. A ver, evidentemente aquí no hay sorpresas. Quiero decir, quien sepa el crimen que es, esto es un true crime y nos cuentan lo que sucedió en ese crimen. Está muy de moda ahora. Exacto. Pero la cuestión es cómo te lo cuentan. Porque el género del true crime tenemos o bien los documentales que van a contarte los hechos tal cual o las guionizaciones, fabulaciones que le ponen así un poco más de salsilla. Y claro, cómo te enganchan para verte una serie de ocho capítulos de un desenlace que ya sabes. Sí, ya te lo sabes prácticamente todo. Más que nada porque hemos visto documentales, la serie catalana esta de crímenes, otro documental que sacaron hace muy poquito. también está en Netflix centrado más en ella y luego bueno, pues que fue un caso mediático. O sea, quiero decir que además esto es del 2017, 2018, hace dos días. Entonces, es muy fácil saber de qué va la historia así que te lo tienen que poner interesante pues sobre todo en este caso es la gente que trabaja. Usala Corvero que yo no soy nada fan de ella, aquí está genial. La verdad es que lo hace estupendamente y cómo van poquito a poco desentrañando toda la historia. Los avances y retrocesos en el tiempo lo cuentan muy bien. Lo cuentan muy bien. Sin necesidad de cortarle el pelo a nadie ni hacer cosas raras. Eso es. Es evidencia ese salto en el tiempo tanto para adelante como para atrás. Sí, sí, sí. No la he terminado de ver, no me ha dado tiempo a verla porque claro, a ver, empiezas a verlo, empiezas a verlo y dices ay Dios mío que tengo vida. Pero me he quedado enganchada con la historia y eso, ¿qué es eso? Que es que sé cómo acaba, o sea, sé perfectamente cómo va a acabar todo. Rosa Peral en la cárcel, que lo sepa todo el mundo. Pero vamos, que no estamos diciendo ningún spoiler, porque es que esto es así. Han salido todos los informativos de... Es eso, pero te lo están contando de una manera que te atrapa. Nos vamos con otra, una serie que está basada en la trilogía de Carmen Mola, La novia gitana. Claro, la trilogía, ¿cómo se llama? La novia gitana y el primer capítulo La novia gitana. Claro. Y ahora se ha publicado en La red púrpura que es el segundo, ¿no? Exacto, sí, o sea, el año pasado estrenó Antena 3 una adaptación de lo que sería el primer libro que se llama La novia gitana y este año. Y este año acaban de estrenar el primer capítulo por ahora, solo han emitido el primer capítulo de La red púrpura que entiendo que es continuación, yo es que no he leído los libros, entonces no lo sé, pero entiendo que es continuación o por lo menos que continúa con los mismos personajes de La novia gitana. Y entonces, pues por ese motivo han puesto en abierto para todo el mundo La novia gitana. y entonces yo he dicho pues voy a ver La novia gitana. Y bueno, pues desde mi punto de vista está mucho mejor hecha El cuerpo en llamas, pero es que esta te engancha, ¿cómo engancha? Y eso que hay interpretaciones que en fin... A mí este hombre que no me sé el nombre del actor, sí, se me parece un montonazo, o sea, el papel es prácticamente igual que el psicólogo de la cárcel de... Ay, ¿cómo se llama? Lo diré. La de la serie esta española que están todas en la cárcel con la Joan Inri. Sí, la de... Vis a vis, gracias Rebeca. Esa, estaba pensando en la apuntadora. Pues el psicólogo. Claro. Es que es muy parecido, no sé quién es el... Es que ahora mismo no le pongo cara. Pero bueno, este es un actor argentino conocidísimo que el... Es que el otro también es argentino y es calvo. No, no es el mismo. No es el mismo. No. Porque este hombre ha salido en muchísimos sitios. De hecho es algo que llama la atención de esta serie, ¿no? Que hay gente súper solvente, súper conocida. Pero también hay otras interpretaciones que son en plan de... Uf, pero da igual porque es que la trama engancha. Es un montón. Engancha muchísimo. Entonces recomiendas El cuerpo en llamas en La nueva gitana. Sí, 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 sí. Para pasar así un rato de estos de intriga. Sí, sí, sí. Hoy es viernes 13, día de supersticiones. Pero hablaremos de películas de terror. Creo que el próximo viernes, ¿puede ser? El siguiente, o sea, justo antes, el 27, 28, por ahí, no sé exactamente. Justo antes de Halloween. Exacto, para ponernos en materia. Pues ya me dirás. A ver qué tal. A ver si hay que disfrazarse. Oye, vente disfrazada. Yo qué sé. Pues mira, a mí no me tentéis. Si te vienes disfrazada, te invito al jamón. ¿Te gusta el jamón? Me encanta el jamón. Pues es que este fin de semana, nos vemos Miriam dentro de dos semanas, este fin de semana se celebró el sexto concurso organizado, sexto concurso de cortadores de jamón organizado por Agustín Resueño en el marco de la Feria de Productos de León. La ganadora, una salmantina, Rocío Pérez. Todo un espectáculo como tienen esa habilidad en los cortadores es habilidad para cortar, para lonchear, la técnica, el estilo. Si no, mirad, mirad. Los mejores cortadores de jamón de toda España se miden hoy en este concurso en León. Técnica y arte para conseguir la loncha perfecta. Austin Resueño, que es el impulsor de esta iniciativa, este sexto concurso de cortadores. Bueno, hay mucho ambiente de la gente que está muy pendiente porque la maña y la habilidad que tienen estos cortadores no es normal verlo en cualquier otro lugar. Muy contento de tener ahora mismo un grupo de cortadores de los mejores de España, de tener la mayoría están cortando en salas de loncheado y eso se nota. Tenemos una chica, Rocío Pérez, que viene de Salamanca, que viene fuertísima. Tenemos, la verdad, que un nivel, bueno, pues me tengo que estar orgulloso, pero no solo por el espectáculo que veis y el ambiente que tenemos, sino que estamos cortando jamón de León, jamón de nuestra tierra, que es lo que yo siempre he querido que los cortadores que vienen de Murcia o vienen de Sevilla o de donde vengan que vean que nosotros tenemos aquí buen producto y dar también a conocer nuestra ciudad. Dime, ¿qué tipo de cosas valoran los jueces? No solamente la puesta en escena, sino cómo queda la loncha, cómo tratan, cómo trabajan el jamón. Bueno, lo primero que se ha valorado ha sido la limpieza de la pieza, ¿vale? Y la limpieza del cortador, de cómo viene uniformado, de todo esto se valora muchísimo, es una valoración general. Luego, pues tenemos varios aspectos, grosor de loncha, tamaño de loncha, emplatado general, como lo que estáis viendo aquí, que está degustando el público, el emplatado general de todos los cortadores y luego tenemos estos platos que va a ir viendo de... La presentación, ¿verdad? La presentación, hay tres platos, hay tres platos de presentación, uno de maza, otro de babilla y otro de punta y luego un plato creativo que tiene su premio, el plato creativo. Entonces, plato creativo, cada cortador puede utilizar no solo jamón ni tocino, puede utilizar más cosas y bueno, también se pesa luego los desperdicios, se mira la rectitud del corte, bueno, la verdad que es muy completo. ¿Realmente se nota en el sabor de la loncha, la maña que tú tengas al cortarla? Sí, claro, siempre cuando tienes más maña cortando, pues la loncha te sale mejor, ¿no? ¿Cuál es la loncha perfecta que se puede conseguir? Pues la loncha debe medir más o menos el ancho del cuchillo y la anchura es, pues ya te digo, lo que es el ancho del cuchillo. A la vez que hacéis los platos para el público, también hacéis la presentación. ¿Uno viene con una idea clara de cómo presentar? Sí, se entrena, se entrena y te planteas un poco el concurso, aunque siempre pueden salir adversidades, pero siempre se prepara un poquito. ¿Y un cortador después cuando va a casa de alguien y lo hace un poco de aquella manera casera, ¿qué se siente? Bueno, a veces maltratamos el jamón, la gente que nos... No, a ver, una cosa es ser un profesional y otra cosa es el consumo de casa. Es normal que en casa pues igual no suelan sacarle el mismo rendimiento, el emplatado, pero bueno, es bueno que todos consuman el jamón en casa porque así también valoran tu trabajo. Está mirando, ¿lo ha probado ya? Sí, sí, lo he probado. ¿Y qué tal está? Muy bueno, muy bueno. Me decían que es que se nota la manera de cortarlo, ¿cómo sabe el jamón? ¿Usted es capaz de cortarlo así en casa o se ocupa otra persona? No, se ocupa otra persona. ¿Y lo hace así? No, también no. Yo soy estelero pero no lleva eso. Esto es un arte, además de verdad. Decía, yo le preguntaba a los cortadores cuando ven que alguien no trata el jamón tan bien, no es capaz de sacar esa loncha, cuesta trabajo. Hombre, el trabajo costará y además da pena y se nota mucho cuando está bien cortado. A la hora de probar. Es una maravilla. ¿Has tenido oportunidad de probarlo? Sí. Estás aquí esperando a ver si pasan otro plato. No, la verdad es que no. La verdad es que no. ¿Eres de jamón, de tener en casa el jamón y de cortarlo? Sí, sí, sí. ¿Y hacer verdadero esfuerzo porque no salga como a ellos? Hombre, eso también. ¿Qué tal te hace? Pues hacer lo mejor posible. Decía, la loncha perfecta tiene que medir, bueno, muy, muy, Nosotros medirlo no, pero hacerlas pequeñitas sí. Ellos lo aprovechan mucho, ahí no sobra nada. En casa a veces al hueso apurando. Bueno, pero eso ya se aprovecha para hacer un cocido. Ya mismo. pues el jamón también ha puesto el sabor en esta feria de productos con este concurso, así que solo queda puntuarlo pero antes probarlo. Hay la de cosas que es capaz de hacer Rocío Mateos de la pitanza cazurrina con el jamón, ¿a que sí? Bueno, en este caso es cecina, pero también con el jamón, pero como es producto del león, igual se hace con jamón, pero como es producto del león la cecina, un producto estrella, pues lo hemos puesto con cecina. Has hecho un montón de cosas también con el jamón. Sí, sí, sí. Primero vamos a ver qué receta me has traído. Pues mira, muy fácil, unos muslos de pollo que están deshuesados y les hemos rellenado de cecina y queso, pero como no sabías si estabas tú o Patrick que no le gusta el queso, no le gusta nada. Pues la hemos rellenado también con cecina y pimiento, bueno, no le gusta nada y a mí me fascina, me encanta, me encanta el queso. Lo que se pierde y los quesos tan ricos que tenemos en león, ¿verdad? Vamos a ver la pantalla de ingredientes para descubrir qué es lo que necesitamos para hacer esta receta y cómo la has elaborado. Bueno, pues es muy fácil, unos muslos de pollo deshuesados, cecina, queso, cebolla, ajo, un poquito de brandy y un poquito de aceite de oliva virgen extra, nada más. ¿Y cómo has deshuesado los muslos? Bueno, en este caso les deshueso, pero en este caso les he dicho al carnicero que me los deshuese. Ah, ¿y te lo hacen? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Si vas al carnicero de confianza, seguro que te lo hacen, que ellos lo hacen muy fácil y como hoy me corría más prisa, pues me lo hicieron ellos. A ver, en algunos también supermercados a lo mejor te los venden ya deshuesados, pero bueno, a mí me lo deshuesa al carnicero sin problema. Me voy a poner aquí a tu lado, porque mientras tú hablas yo voy a ir comiendo y le hemos hecho una salsita y bueno, lo hemos acompañado también con unos pimientos caramelizados que es el plato también, uno de los platos estrella del otoño, los pimientos caramelizados que en León tenemos buenísimos. Y una vez que has deshuesado o te lo han deshuesado, ¿qué es lo que hacemos? Pues mira, cogemos y ponemos encima unas lonchitas de cecina finas que pueden ser también jamón y de queso de fundir y hacemos un rollo, lo enrollamos bien y le ponemos una cuerdecita y lo vamos atando como si hiciéramos un rollo y luego lo marcamos en una olla, yo lo hago en la olla, lo ponemos con un poco de aceite en una olla, lo marcamos bien, sacamos el pollo, lo reservamos, hemos cortado un poquito de cebolla, ajo, perejil, que es una salsa tipo, la tipo, española, pero yo le echo luego un poquito de brandy, lo rehogamos un poco, le ponemos un poquito de brandy, que se vaya un poquito de alcohol y lo dejamos cocer, le echamos un poquito de agua y el que quiera un poquito de sal y lo dejamos cocer, lo sacamos y dejamos que enfríen bien los rollos para poderlos cortar y la salsa yo la trituro, bueno, si hay quien le gusta que no esté triturada, hay quien le gusta que sí, bueno, eso ya a gusto. ¿Qué tiene la salsa? Pues la salsa es solo eso, la cebolla, el ajo, el perejil, con lo que lo hemos cocido y luego claro, te coge el juguito del caldo también y bueno, está muy bueno y luego pues eso, por ejemplo, para acompañarlo, pues mira, unos pimientos que ahora en otoño tenemos, estos son de fresno, mira, iba a traer uno y se me olvidó traerlo para que, lo de los cuatro morros que tiene el pimiento de fresno, pues son de fresno, les he asado y después les caramelizo, pongo un poquito de aceite en una sartén y pongo unos ajitos muy finitos, los doro un poquito, le echo un poquito de azúcar, un poquito de vinagre de Módena, pero un poquito así, y lo dejo reducir y ya está. Y mirad qué pintaza. Y lo puedes probar. Sí, voy a pintar también. Sí, prueba, mira que ya he comido. Que es muy fácil, por ejemplo, que si no os da tiempo a asar unos pimientos, podéis coger un tarro de pimientos de buena calidad y lo hacéis también y están muy buenos y se pueden comer en frío, en caliente, como queráis. Y creo que la acompaña bastante bien. Rocío, por favor, tienes que sacar ya un libro. Sí, sí, yo creo que sí, me está convenciendo, Emma. Tenemos unas editoriales aquí en León muy buenas que estarían seguro que encantadas de publicarte un libro de gastronomía de tus recetas. Habrá que probarlo. Claro que sí. hay que dar el paso mejor. Delicioso, buenísimo ese plato, por favor. me quiere mucho y es muy buena, y Patri también y son muy buenas chicas cuando comen todo, las gusta. hombre, es que si cocinas así de bien, hija mía, madre mía. Bueno, esto se puede comer también templadito, ¿eh? Está, de verdad, está frío del tiempo, está bien, está perfecto. y se puede llevar en un tupper al trabajo. Claro que sí, es una buena receta la que nos ha traído hoy. Nos vemos dentro de un mes. Nos vemos dentro de un mes. Gracias, Rocío. A ti, bonita. Bueno, estábamos hablando que el plato que nos ha traído Rocío se puede comer frío del tiempo, vamos, frío del tiempo que hay hoy, porque hoy, bueno, frío no es que haga mucho, pero sí que nos ha llovido. Ojo porque las lluvias nos van a acompañar durante toda la semana que viene. El tiempo con Irrego. Para mañana sábado, cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia o chubascos débiles y dispersos, como hoy, sin descartar brumas o bancos de nieblas matinales. Las temperaturas en ligero descenso. Ahí estamos viendo como en Mansilla de las Mulas las máximas solo llegarán a los 21, como en Benavides de Órbigo o Santa María del Páramo. También en León capital ya en Villaquilambre bajará un grado y Hospital de Órbigo sumará uno más, 22 grados. Eso, en cuanto al sábado, el domingo, cielo nuboso con precipitaciones que irán de oeste pudiendo ser localmente moderadas y persistentes en los extremos montañosos. Las temperaturas mínimas y las máximas irán en descenso. Y ya en cuanto al lunes, la semana que viene, pues continuarán lluvias en la provincia y las temperaturas irán bajando a medida que pasen los días como os comentaba antes. Nos vamos a ir a publicidad y mientras vamos a publicidad pues yo sigo comiendo el plato que me ha traído Rocío que no te voy a hacer un feo y dejarlo todo aquí. A la vuelta de la agenda cultural, festiva, vamos, los planes de León en la provincia. Esto está tremendo. Y la salsa, la salsa. Esa es la mejor prueba de que está bien. Tengo que decir que cada vez me gusta muchísimo más este plató, el nuevo plató de la temporada 2023-2024 de Ocho Magasileo. Un plató que ya sabéis, os lo hemos dicho en muchas ocasiones, ha sido decorado por nuestros compañeros del Corte Inglés a los que estamos muy, pero que muy agradecidos. Todos, cuando digo todos, digo todo el equipo de la Ocho León, no solo de Ocho Magasileo. Bueno, es el momento más esperado porque tenéis ganas de hacer cosas este fin de semana. Ojo, queda lluvia, bueno, pero vamos a ver, vamos a ver qué nos cuentan nuestros planes en León. Ahí lo tenéis. Los tuvimos el pasado miércoles aquí con nosotros en nuestro plató. Los hermanos Quiñones nos invitan a su concierto benéfico a favor de Cáritas Diocesana El Conjunto Mágico 70 actuará en el Auditorio de León mañana sábado 14 de octubre a las 7 y media de la tarde para ofrecernos sus boleros eternos. Las entradas ya están disponibles en la página web y en la taquilla del auditorio a un precio de 10 euros. Recaudación íntegra para Cáritas. También podéis hacer vuestras donaciones a la entidad benéfica a través del Bizum marcando el código 00634. Y también mañana sábado pero una hora más tarde a eso de las 8 y media y en la catedral va a coger el concierto conmemorativo del décimo aniversario de su nuevo órgano con entrada libre y hasta completar aforo. El prestigioso organista Jean-Baptiste Monod será el encargado de interpretar obras de grandes compositores. Ya el domingo 15 de octubre se desarrollará en Santa Colomba de Somoza el sexto cross popular una carrera que pertenece a la Copa Diputación y que se consolida como una de las más atractivas de la temporada de otoño. La prueba se llevará a cabo en un circuito natural de 10 kilómetros con salida a las 11 y media desde la plaza de Santa Colomba. El recorrido transcurrirá por los alrededores del yacimiento arqueológico de la Laguna Cernea y la Villa del Soldán. También recorrerá parte del Camino Gallego y un Camino con Robledales. Para participar inscríbete en la web carrerasconencanto.com o en www.copadiputación.com Tenéis hasta el próximo viernes es decir hasta hoy viernes para hacerlo. La cuota es de 5 euros. Y nos vamos ahora con teatro. Hasta el 28 de octubre el Ayuntamiento de Sarigos con el apoyo de la Diputación te ofrece diferentes citas en su auditorio Café Quijano ubicado en Azadinos. Hoy viernes 13 se va a representar la obra negro sobre negro que hablará de la minería y el próximo sábado 14 la función salvaje una historia con dosis de frivolidad y un ritmo frenético. En los próximos días os iremos informando del resto de representaciones que forman parte del segundo festival de teatro contemporáneo de Sarigos. La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión ya se está celebrando en León desde ayer jueves la cita literaria que este año cumple su trigésima edición tendrá hasta el próximo 5 de noviembre las calles Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral que acogerán a nueve librerías pertenecientes a la Asociación Libreros del Viejo y Antiguo de Castilla y León. 24 días en los que los aficionados a la lectura podrán acceder a una oferta de más de 60.000 libros de todo tipo cuentos para niños saldos ofertas de segunda mano rarezas y libros descatalogados. Además también hay actividades complementarias a la feria como un cuaderno de encuadernación un taller perdón de encuadernación o bailes redacentistas atentos porque además la lluvia va a ir cambiando de ubicación algunas de estas actividades. Y terminamos nuestros planes de León con Quimeras el primer festival internacional de ficción insólita organizado desde la Academia de las Artes Las Letras y las Ciencias de León una amplia programación gratuita que comenzará ya el próximo lunes 16 hasta el 29 de octubre disfruta de conversaciones con relevantes figuras de las letras coloquios presentaciones de libros talleres de escritura creativa y otras actividades también educativas y lúdicas tanto para adultos como para el público infantil. Un encuentro narrativo pero también cinéfilo que pretende consolidarse y convertirse en todo un referente cultural. Hoy hemos hablado de esta cita con los responsables y en los próximos días os iremos informando de las actividades programadas para el día siguiente aunque ya podéis consultarlas en la web festivalquimeras.es todo eso en la provincia de León muchas más actividades lógicamente solo hemos recogido algunas porque no nos daría tiempo a contaros todas pero que es lo que va a suceder este fin de semana en la programación de la Ocho León mirad tomas una nota también hemos destacado algunos de los programas más importantes para la Ocho León por ejemplo mañana sábado 14 de octubre a las 10 de la noche otra entrega de nuestro archivo Aires de León a las 10 y media Análizale y a las 12 el informativo Noticias Provincial también un montonazo de programación de programas de emisiones pero a eso de las 10 de la noche redifundiremos las noticias de la provincia más destacadas de toda la semana por si os lo perdisteis el sábado a las 10 y media otro capítulo del programa del Meji de la Tierra que está causando furor en nuestra provincia y a las 11 de la noche Marmita Mía y hasta aquí hemos llegado que paséis muy buen fin de semana divertidos pasadlo bien con vuestra familia vuestros amigos haced cosas no os quedéis en casa aunque amenazan lluvias pero seguro que podéis acercaros a muchos otros lugares para no mojaros y nosotros regresamos el lunes a las 4 de la tarde en directo y después de difusión a las 9 y media un besazo enorme y muchísimas gracias por estar al otro lado os queremos ya ¡Gracias!